Bueno, ya con esta clase terminamos el ciclo de la Iglesia Celestial. Feng Wei es un alumno del maestro Lor Lin. El maestro tiene alumnos y todo el mundo... El proceso sigue igual que él. Es lo que nos dice. Dice la oportunidad. Dice que América es la oportunidad. Se lo llama la tierra de la oportunidad y con razón. Porque América fue descubriente y preparada para la oportunidad que tenemos ahora. De hecho, en Oriente se quedaron sin seguir adelante porque no había ninguna oportunidad. Entonces, la conciencia de Oriente, la oportunidad está en América. Dice, donde hay oportunidades existen posibilidades de crecimiento, expansión y desenvolvimiento de la naturaleza para que una nación o conciencia. Claro, donde hay oportunidad, no te lo permiten, en todo. No sé si ponen algún ejemplo sin que sea doloroso. Voy a poner el ejemplo de donde no hay oportunidad, pero es que no me ocurre ninguno. Dice, bueno. Donde no hay oportunidades, el resultado es el estancamiento y la inercia. La oportunidad es, bueno, mira, si tú estás una empresa donde tú tienes oportunidad o de mejorar, o de prosperar, o de lo que sea. Pero no digo de ser un cargo mejor, sino mejorar el trabajo que hace, o lo que sea. Tienes la oportunidad de hacer esas cosas, va a estar mucho más feliz que si... No la tengo. Que si no. Si tú una empresa, lo que tienes que hacer es poner un tornillo, una tuerca, un tornillo. Y siempre va a ser lo mismo. Y no tiene oportunidad de que te cambien, de mejorar la tuerca, de un tornillo y nada. Es terrible, ¿no? Por eso es lo que ocurre. Que cuando no hay oportunidad, el resultado es que el estancamiento y la inercia. La oportunidad es como una puerta abierta a través de la cual la llama de un individuo puede avanzar hacia una gloria mayor y hacia experiencias más amplias. Voy a hacer el ejemplo que acabo de poner. ¿Vale? Tú en tu trabajo, tienes la oportunidad de desarrollar mejor el trabajo. Dices, bueno, es que además del tornillo a tuerca le voy a poner unas billeras o lo que sé que sé. Y después voy a tener la oportunidad de hacer otras cosas, de ampliar todo eso. No. Ya no sé, a mí me apetecería mucho. Yo no sé vosotros la idea. El nuevo mundo fue descubierto y explorado y preparado para encontrar una nueva oportunidad para las generaciones venideras. De hecho, la gente de la séptima raza ha empezado a nacer primero en América. Dice, para la conciencia oriental que un siglo tras otro ha experimentado el estancamiento del proceso de las masas debido a la falta de oportunidades, la gloriosa herencia de las Américas es una fuente de constante gratitud y admiración. Pero bueno, está aquí hablando para la conciencia oriental, no para la oriental. Cuidado. ¿Eh? No, no, no... No salgamos del tiesto, no inventemos cosas, no pensemos cosas. En los planos de luz y en la búsqueda del alma, en pos de un mayor desenvolvimiento, la corriente de vida alerta permanece igualmente en estado de constante gratitud, por la oportunidad de que se le presenta de expandir los poderes, actividades y capacidades de su naturaleza. Bueno. ¿Vale? ¿Qué oportunidades tenemos nosotros para eso? Para expandir los poderes, actividades y capacidades de nuestra naturaleza. ¿Tenemos alguna oportunidad? ¿Se nos ofrece alguna? Si nos llevamos la oportunidad, el complemento será de Saint Germain, Porcia, se la pedimos. Al que no tenga. No sé si vosotros tenéis alguna oportunidad de algo. ¿O vos no entendéis la pregunta? Bueno. ¿Cómo puedo yo expandir los poderes y actividades de mi naturaleza? ¿Qué puedes hacer tú para expandir tus poderes? ¿Eh? Que no estoy hablando de visión de rayos X, ni volar, ni cosas de esas que salen en los TV o en las películas estas de los superhéroes. ¿Cuáles son tus poderes? ¿Los que naces con ellos? ¿Y nos estamos enterando ahora? ¿Eh? ¿Las llamas? ¿La qué? Las llamas. Las llamas. Sí señor. Las llamas son poderes que tenemos nosotros. ¿Vale? Y las podemos aplicar desde, bueno, nuestra conciencia crística. ¿No? Desde el alma. Esos son poderes. ¿Con eso qué puede hacer? ¿Espandir tus capacidades? ¿Qué puede hacer con las llamas? ¿Alguien se le ocurre algo? O sea, alguien se ha usado las llamas para algo y no va a llevar para acceder a la comida. ¿No va a ir con microondas? ¿Vamos a entrar en eso? ¿Eh? ¿Por qué la llama derecha para la transmuta? ¿Por ejemplo? Muy bien. Qué vergüenza, eh. Las llamas. ¿Para qué es usar la llama verde hace un momento? Para salud. ¿Para salud? ¿Qué va a llamar? Para concentración, para un montón de cosas. Para todos los poderes que tiene la llama verde, que son tuyos. Y estar ahí para que tú lo uses. Y nosotros tenemos la oportunidad porque lo sabemos, lo hemos aprendido. Esa es nuestra oportunidad. Por ejemplo, tenemos también la oportunidad de manifestar el visto interno, de manifestar el alma. Estamos yendo de oportunidades. Entonces, podemos, ¿eh? Podemos estar agradecidos todo el tiempo por la oportunidad que se le presentan. Dicen, es que me ha venido mi cuñado con un problemón. ¡Uy, uy, uy! Me ha muestro la cabeza. ¡No! ¡Oportunidad! Llama a Violeta. Transmunta ese problemón de ese cuñado. Problemático. ¡Uy! Que me estoy un enfermito. ¡Oportunidad! Llama a Verde. Para sonar al enfermito. ¡Uy! Que yo tengo una apariencia de enfermedad. Tiene la oportunidad. Para aprender a solucionarlo. Es decir, no podemos quejarnos. Tenemos que estar agradecidos. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos llega la oportunidad, nos calabreamos. Y al mismo que me pasa esto, y yo que he hecho y blablabla. En vez de ver, y estar, ¡eh! Constante en grávitud. Para... Aprobar. Entonces, en fin de semana, esto es un examen. Miren este lo contento que está. Está agradecido por toda la oportunidad que se le da. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este tiene muchos problemas. Tiene muchas oportunidades. ¿Vale? ¿Eh? Sin resolver. Es decir, tiene toda la oportunidad del mundo ahí. Dice, en este punto donde mi radiación y la presión de un sentimiento alegre y feliz actúan como una palanca para la sustancia de la naturaleza emocional. Cuando el individuo se ha sentido a sí mismo envuelto en problemas que no son más que la radiación de las energías acumuladas. Aquí es donde actúa... ¿Sabes quién es este? ¿Eh? ¿Fungüey? ¿Fungüey? Sí, Fungüey. ¡Fungüey! Aquí es cuando actúa la radiación de Fungüey. Cuando tú tienes problemas que lo has creado tú, de tu energía acumulada que se están vueltos, veniendo tu karma negativo y se ha presentado allí, llama a tu puerta, aquí tiene el problema. Y mientras tú lo resuelves para que no esté fastidiado, si no estés feliz, ahí está Fungüey. Bueno, ¿y yo qué hago? ¡Fungüey! ¡Fungüey! Así cuando tengas que un problema, ya lo que sea, o un problema, o un super problema, que te quieran tener una multa a lo que sea, tú llamas a Fungüey para que te muera su sentimiento de felicidad. ¿Y tú hagas eso feliz? ¿Y por qué no? ¿A Lorlin o a Hilario? Porque estamos en Fungüey. ¿Vale? Pero José si no te acuerdas de Fungüey. José viene a su maestro, a Lorlin. ¿Vale? Y si tenemos Lorlin, ¿por qué no son de la charla de Fungüey? Eso es lo que se da una vuelta a la cabeza, por lo que te gusta. Vale, vale, vale. Y dice, bueno, ¿para qué no hablas de los incristales si ya sabemos qué vista es lo mismo? ¡El complemento! Por eso, para que conozcamos a otros seres. Porque ellos quieren que se les conozca. Por eso nos cuentan su historia. ¿Vale? Y porque ellos se ponen felices cuando lo invocamos. ¿Y tú más felices? Porque lo invocas. ¿Vale? Y para ir desarrollando conciencia. ¿Para seguir teniendo oportunidades de aprender cosas nuevas? ¿Tú para que vienes a las clases? Siempre lo vimos. Siempre para manifestar triste. ¿Y qué? ¿Vais aprendiendo o vais practicando? ¿Vais practicando? Además, un güey no dice cosas muy buenas. ¿Eh? Si la pregunta la he hecho yo, porque ella te lo ha dicho, pero aquí lo piensa mucha gente. Esa es la culpa. Si él es el estudiante. Sí. Y... El Ilarión es el... No. Los Ligues. Los Ligues es el maestro. Los Ligues es el maestro. No empezó a preguntar. ¿Invocar a...? Y cuando tú le hablamos a la gente de Metafísica, no me pregunten a mí. Es una dicha. Reparte, coño. Reparte un poco. Claro, es como si... Es como si... Claro, es como si... Viene y lo ven aquí todo el mundo y dice, por todas preguntas, todo año, para hacer un fin, bla, 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 bla. ¡Pobrecito! Eso es como... Lo mismo voy a acompañándonos conmigo y después no venga a Épo le daía de camar. ¿Eh? Como Jesús y sus apóstoles, ¿no? Que los invocamos, digamos, son sus... Disípulos. Sus discípulos. Sus discípulos y también los invocamos. Si suba al banco quiere hablar con el director, no con el entrante. ¿Hombre? ¿Hombre? Por el entrante. Por el entrante. Por el entrante. También podéis hablar con el entrante. No, ¿no? También podéis hablar con el entrante. No, 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 no. Hombre... No hay dieta. No, no hay dieta. Estamos bajo un intervento. Claro, no, hombre. Por posible... La gente viene a hablar solo conmigo y demás... No hace nada. No ha parado. No, 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 no. ¿La que hay que acudir a los discípulos o alumnos? Tú puedes invocar, por ejemplo, a... ¿Quién es la Diosa de la Resolución de la Vida? La Cangelina Esperanza, ¿no? Tu puedes, su complemento, la caja en abril, tu lo puedes invocar para exactamente lo mismo ¿Vale? Porque eso es complemento y tiene lo mismo que tiene los con que es para eso el complemento ¿Vale? Y sin embargo tu puedes invocar a uno y otro, ¿no? Se ponen contentos Están para... para ayudarnos a nosotros Yo hablo también del Comandante Contra El que va a sustituir en el futuro a la Cangel Miguel Lo que pasa es que como suena tan raro, pues es difícil, hasta que no conoce un ser, tú no lo puedes invocar ni quererle nada de eso Pues tenemos que ir conociendo y queriendo ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Comandante Contra Mira, ¿cómo que va yo? El dios Asclepios Ahora, como estamos con lo del rayo verde y todo ese rollo, pues, más arriba, más abajo Pero, ya me acuerdo, al principio, cuando yo invocaba Asclepios, pues, me sonaba raro que te cagas ¿No? Y era una cosa que no... que no te sabe Hasta que aprendí a quererlo De una vez, de otra vez, de otra vez, empieza a enterretarse por él, empieza a conocer cosas de él, al final lo hagan Pues llevamos un buen Pues llevamos un buen También Y a la señora de amanecer, que es el cumplimiento de los mismos Que después vamos a la de ella también Toma Otro más Otro más Otro más Y tengo un libro así, de maestro atendido ¿Qué? La tira La tira Ya me lo he oído dos veces Un día que ya me... No No ¿Eh? Lo sombra a todo No No No, no, eh... En el libro le voy a hacer esquiar ¿No? Que el que hemos estado estudiando Que habla de los links Al final habla de esto Por eso está aquí ¿No? Yo con alguna cosilla por ahí, que lo he dicho Mira, esto no está en el libro, pero lo he puesto Más creo que lo he puesto aparte, me parece Entonces, esto es el final del libro Y a mí me merece la pena verlo Entonces, yo pienso que sí Como vosotros no tenéis que aguantar Con lo que yo dejo ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo te tengo que aguantar? Bueno, venga Es la oportunidad que nos toquen ¿Eh? Es la oportunidad Es la oportunidad Dice, bueno Dentro de su propia naturaleza Él puede sentirse rodeado de oportunidades Para expandir su esfera de influencia A través del poder, del control De su propio ser divino Vamos a ver Uy, ya me he perdido No Está ahí Eh... Dentro de tu propia naturaleza Tú tienes la oportunidad de De expandir Tu esfera de influencia ¿Qué es lo que es? Muy poco ¿Cuál es tu esfera de influencia? ¿Tú un facilito? ¿Hasta dónde puede influir tú? En la vida de otra persona, en el mundo Esa es tu esfera de influencia ¿Vale? Entonces dice que tú Dentro de la naturaleza que nosotros tenemos ¿Eh? Podemos incluir nuestra 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 influencia Desde nuestro ser divino Si lo haces bien Y no se te ocurra ¿Eh? No se te ocurra expandir el mal Ya está bastante mucho ya ¿Eh? Y ya se dedican otros Nosotros vamos a apuntar esa movida Desde ahí tú puedes expandir tú Es que después viene la explicación un poquito más Bueno, después lo ponemos Dice, por ejemplo Cuanto más pequeña es la órbita del mundo Ah, no, después está aquí Por ejemplo Cuanto más pequeña es la órbita del mundo individual Menor la posibilidad que tú tienes A través de la energía necesaria para sostener y mantener la movida, la salud, la progresión Y demás relaciones constructivas Que es un requisito de la felicidad Vamos a ver Dice, tú con cuánta gente te... Te relacionas Te relacionas Mi mujer, mi hijo, mi cuñado Y para contar Y tu hermana no No, no Solo mi cuñado Vale Pues esa es tu esfera de influencia Entonces, si tu esfera de influencia es de pocas personas En verdad Tienes que hacer muy poco gasto Si un vida comete costa barato ¿Vale? Si tienes que escuchar problemas Te sale barato Poco problema Entonces, esa es tu esfera de influencia Y ese es lo que tú tienes Y tú tienes una menor responsabilidad Para... En verdad son requisitos para la felicidad Es que no lo voy a entender mejor Sin embargo, cuando la experiencia de la vida del individuo Aplica Amplian la órbita de su mundo Mediante la inyección de más corriente de vida Esto puede presentarse con mayores demandas Sobre el recurso de la mente El cuerpo El bolsillo A ver Si tu tienes 16 hijos Cada uno de tus hijos tiene 24 hijos Y no se que Pues hay tanta gente Que si tu te pones a repartir Regalo en Navidad Tu no acabas nunca tu Vale Si tienes que escuchar preocupaciones No acabas nunca Entonces, para eso que pasa Que tienes que tener tu espalda bien fuerte ¿Qué ocurre? Cuando a ti se te amplia tu esfera de influencia Como tú tienes dos o tres Es muy fácil Yo me ocupo de mi familia y se acabo ¿Cuánto soy de mi familia? 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 Universal Tienes 2.500 alumnos Que todos los días te están llamando Que todos los días te dan probando con seno Que todos los días los tienes que invitae a un día No, no venias edge No ocurre cuando ocurres Porque si tu los ha expresado cesarese pues si tú los obtienes no hay problema eso es una oportunidad dice, en lugar de dar la bienvenida a la expansión de tu oportunidad de atraer sustancia de la llamada informa de mayores bendiciones dice, cuanto más gente tengo, más gente puedo bendecir más gente puedo ayudar, más cosas puedo hacer pero ¿qué ocurre? dice, ¿cómo invitar? ¡ay, dos mil quinientos tíos! y con lo que tome o ¿cómo escucho? yo tengo horas para estar en el teléfono enganchado o lo que sea dice, el individuo acepta la conciencia en las masas y se siente sobrecargado del problema de apariencia, y no hay que hacer es quejarse de que todo el mundo lo llama que este quiere una cosa, que el otro quiere otra cosa en vez de ver la oportunidad vale, yo cuando leí esto digo, pues que sigue jugando que va por todo el mundo que tú le escribas algo y dice, que yo tengo secretaria que estoy yo solo estoy diciendo, ponte a la cola ¿qué dura tengo? diez mil ochocientos veintidós bueno, para el año dos mil treinta no, es verdad y encima no entiendes el tirón encima dice, entonces la conciencia dice, se siente sobrecargado de problemas y apariencias entonces la conciencia que debería ser anticipadamente llenada para salir más luz se deprime con el sentimiento de responsabilidad humana ¿qué ocurre? tiene como está este problema ¿qué ocurre? que cuando tú te llegas el momento de eso tu Cristo interno tiene todo lo que tú necesitas la vida ha puesto ante lo que necesitas para eso ante que aparezca eso pues hace dos cosas yo puedo, me encargo ¿cómo lo haces tú? pues Jesús, no, no amado Cristo suplicate tú esa es la conciencia o decir yo me muevo tanta gente tantas cosas no puedo que es lo que normalmente ocurre ¿vale? cuando tú ya tienes tu esfera pequeñita hecha pues ahora entra más gente y ahí es donde entra la historia y te sobrecargas y eso que le ha pasado lo sabe ¿vale? y más ahora hay gente que tiene en su casa los nietos los hijos los cuñados los sobrinos y todo el mundo ahí viviendo dice toda la vida no es más que un entrenamiento en el uso y la calificación de la energía hasta que el individuo se convierte en maestro que controla las circunstancias y todas las entidades dentro de la esfera de la influencia dentro de su esfera de influencia ¿vale? entonces ¿dónde está tu esfera de influencia? está alrededor tuya y tú te complicas encima metiéndote problemas de otro lado o de gente de ideas de gente que sale en la tele que no tiene que ver contigo ni está dentro de tu esfera de influencia usted es el solucionador de todo que va dandole soluciones a todo el mundo ¿qué pilla por ahí? soluciones de la mente externa ¿acordaos? antes de dar un consejo saber si estás dentro o fuera de vuestra esfera de influencia y si el consejo que dais es útil o simplemente la mente externa si quieres presumir un poquito o yo que sé pero cuando tú te dedicas a tu esfera de influencia y a solucionar las cosas y todo eso con toda la venita que nosotros ya tenemos que tenemos de sobra ahí es cuando tú te haces maestro de la energía y tú controlas todo y en ese momento te puede dedicar a las masas como hizo un consejo por ejemplo dice cuando la presencia ve que el individuo es capaz de mantener el control divino de las grandes cantidades de energía en vez de sentir esto como un problema o una responsabilidad que lo influencia negativamente deprimiéndolo tan individuo debería darle la bienvenida ¿por qué? porque la presencia ve que tú puedes no creer con todo ese tú le das la bienvenida en vez de agobiarte y puedes solucionarlo como tú empiezas a agobiarte me llevo un momento en que empezaba a salirme problemas por minuto uno y otro y otro y no había sucedido el primero y ya tenías cuatro por medio entonces ¿pero esto qué? ¿esto es un castigo divino? ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿y justo a ti me quedo la llama violeta así que no me salgo de ahí para nada ¿qué he hecho yo? y entonces de repente llevas la bienvenida ah pues esto es solo para que yo solucione estas cosas si tengo cuatro problemas entonces yo puedo solucionar cuatro ¿y cómo lo solucionan? pasando amados vientos ¿qué hagas de tú de eso? y empiezan a salir tiene ideas y cosas y lo vas solucionando uno y otro y no solo eso sino feliz y vas aprendiendo de eso ¿y cómo? feliz ya más nos rías y tú quieras para hacerlo feliz pues te va a ir y tú quieras ninguno se enfada ninguno se enfada nadie pero eso es porque tú te hagas para elegir y lo va haciendo y dice uy porque me parece dice pues esto te da una valdición parece una valdición porque por un momento te conectaste con la masa con la masa que está flotando en el ambiente ¿vale? pero para eso estamos aprendiendo esto para tú cuando te vengan esos problemas y decir no ¿esto por qué? lo pienses y dices ah bueno estas son las oportunidades que tengo tengo cuatro problemas porque tengo cuatro oportunidades y ya tengo el poder para solucionar eso y en verdad lo tienes ¿vale? que a ti te gusta es que yo soy muy flotado y me gusta de una duro sí pero aquí no estamos para ser flotado aquí estamos para ir aprendiendo para ser maestro de la energía ¿vale? y así cuando te vuelve a aparecer uno de esos cuatro problemas otra vez ya está resuelto antes de que aparezca este resuelto porque ya estáis como hacerlo pero lo primero que hay que hacer es darle bienvenida porque si no está amargado yo sé que el primer minuto está amargado cuando tú te empiezas es que voy a explotar que más que lo piensas físicamente que va a explotar porque la cabeza parece que te va a explotar hasta que te para lo piensas y se lo mueve tú piensas primero los cargos que tú tienes que soy yo para que esto ¿no? me da igual que se acabó no esto es para aprender esto tal y cual lo libero y se acabó y se hace y se puede y encima feliz que es lo importante porque si no lo haces con felicidad va a volverte otra vez hasta que tú lo hagas feliz ¿vale? y no estás feliz solo mientras lo haces sino cuando recuerdas como lo hiciste cuando recuerdas como lo hiciste es que ahora estás con ese sentimiento de felicidad que tuviste en esa muerte súper guay ¿eh? ahora si te pones en el sitio que he equivocado lo único que vas a encontrar es problemas y con difícil solución porque ahí donde están los problemas no se puede solucionar bueno esto estamos hablando porque ahora del servicio dice ven ustedes en esta hora para infundir sus conciencias con la convicción de que el servicio en el reino es una condición necesaria para alcanzar la felicidad ¿cómo? yo no sé si me lo habéis dado cuenta pero vosotros cuando ayudáis a alguien porque queréis no cuando os obligan que son dos cosas muy diferentes y obligación me refiero a un compromiso que no puedes o que no te atreves a decir que no o lo que sea y tienes que hacerlo pero cuando tú lo haces porque tú quieres ¿no estás feliz? yo cuando lo hago porque quiero estoy feliz cuando me obligan a meter una trampilla ya no estoy tan feliz pero cuando yo quiero estoy feliz porque el servicio es la felicidad yo expliqué una vez que yo me di cuenta de que yo me voy a tocar a mí servir en esta vida ¿vale? después me enteré que disfruta a todo el mundo ¡ah, mira! pues eso es para todo el mundo no es para tirar más y pensar que me voy a tocar nada más que a mí dice yo personalmente fue un güey he servido y aún sirvo por el poderoso señor Lin Dios de la felicidad y puedo dar fe de que la conciencia de un individuo se imprena cada vez más con esa cualidad de servicio cuando definitivamente ha decidido que el sendero de la luz merece todo el esfuerzo que debe analizar para convertirse en un auténtico servidor de la forma de vivir del Cristo ¿cuál es la forma de vivir del Cristo? de tu viso interno ¿qué es lo que él quiere hacer? ¿eh? servir servir por eso tú le puedes dar órdenes porque él sirve y cuando tú lo manifiestas sirve por eso todos los seres de luz prestan servicio que mandala dice que nosotros estamos llamando al señor Sol Sirio que está aquí ahora mismo de Chozal del primer rayo que es un ser enorme de otro sistema y está aquí dando servicio y todos los seres de otros planetas que han venido aquí para ayudarnos a nosotros de marcha por servicio se van a acumular se van a hacer aquí cuatro millones y medio de año separadas de su mujer la señora la señora la señora la señora su belleta en la comitilla de toda la galaxia estoy humanizando a estos seres no son humanos ¿eh? Salas Pumara estuvo aquí cuatro millones de años feliz haciendo su trabajo sirviendo ¿eh? mi naturaleza es oriental el nombre ya y vengo y tengo una elevada reverencia por la vida ¿eh? ¿se ha visto lo oriental es reverencia en la vida no es como nosotros que no damos ninguna importancia ¿eh? cuando eres pequeño te enseñas a matar toda clase de bichos ¿eh? sí, pero yo me acuerdo una vez una vez decido del nieto de mi amiga en su casa va a la pata es loco pisando la amiga eso lo he visto yo eso no lo hacen orientales ¿eh? ¿eh? dice eso la revolución la vida forma gran parte de la generación de conciencia oriental dice al aceptar al Cristo al aceptar al Cristo que mora dentro de sus compañeros de viaje usted manifiesta en reverencia por esa vida es decir que cuando tú ves a ese gamberro que lleva un Cristo dentro de él igual que el tuyo con las tres llamas ¿vale? que está más solapado y no se le ve muy claro ¿vale? por eso hace esa gamberada pero si estás haciendo lo mismo que tú pero es que a lo mejor tú antes eres el gamberro no digo a lo mejor en esta vida no quiero meterme con nadie sino en otra ¿eh? pero es que como no hubiera hablado con la generación de vida un poco pues ese lleva un Cristo igual que tú dentro y tú tienes que reverenciar esa vida que es tu compañero de viaje ¿vale? y todavía porque no tenemos una sola conciencia de unidad pero cuando nosotros sepamos que ese gamberro y tú eres lo mismo ¿ahora qué? dice en el presente he sido particularmente asignado para trabajar con las evoluciones del mundo occidental el presente es ahora y en especial con los niños de tierna edad no me vayan contando mi historia de vuestros hijos y vuestros nietos ¿eh? por favor lo pido ordenad esta lentita corriente de vida recientemente encarnada son en su mayoría almas muy evolucionadas que vinieron a la tierra en este momento con el propósito específico de traer la iluminación divina uy sí mi nieto ahora cuando diga no chicos yo lo sé que lo hacen yo lo sé porque son almas viejas y muy elevadas dice ustedes notarán que esos pequeños expresan verdades que van más allá de su edad y en muchos casos están en comunicación con los reinos angélicos y elementales con otros seres ¿vale? voy a contar mira mía dice los chelas deberían servir específicamente con el propósito de protegerlos de quienes pudieran desalentar y desestimar a sus compañeros invisibles mira al niño que está hablando solo déjalo no te metas o te cuente una historia no te metas porque después te va la sorpresa dice estos jóvenes creerán más rápidamente que otras corrientes de vida el entendimiento y aceptación de los reinos angélicos y de la naturaleza así como la realización de que toda vida es una y yo sé de niños que ven esos seres ¿vale? y sé de padres que le han obligado a que no los vean por miedo por ignorancia por lo que sea ¿vale? dice no deben desalentarles si ven a aquellos que han encarnado en los últimos años y en los que todavía no han nacido ocupados en lo que parecen ser fantasías porque dentro de esa misma hallarán grandes verdades por el contrario deberían ver verse estimulados deberían verse estimular estimulados a desarrollar un mayor grado de compatibilidad con los ángeles y los elementales es principalmente por esta razón que yo he venido para familiarizarlos aún más como heredación de la felicidad así que ya sabe todo el que tenga nietos o niños con estas características que los dejen en paz son el futuro y nosotros deberíamos amar a los ángeles elementales uy yo quiero mucho a los elementales porque yo a los elementales pues si te vives a un portazo en la puerta que un elemental te vives dejando una margarita no me quieres emocionante ¿cómo te va a querer si vas a desohar? y tú vas por ahí a la naturaleza y ves como fluye la vida y tú sabes que son elementales sosteniendo esa vida tú no puedes hacerle nada a eso mentiras una piedra claro pues le he dejado ese efecto tú tienes una piedra y la piedra te volverá por algún lado ¿vale? a mí me gustaría que la humanidad tuviese conciencia de los elementales porque yo veo a la gente al tratarlo constantemente que es doloroso y es por ignorancia porque ellos no saben no saben que están haciéndole daño a un ser bueno vosotros que tenéis conciencia acordados ¿eh? ¿tongan un papel con rabia? no, puede estar recordando alguna vez que nosotros bueno poquito a poco después poquito a poco ¿vale? les hablo particularmente a los padres de los jóvenes y a aquellos que están que están en contacto con los niños los invito a que invoquen mi momentum de alegría para sostener el entendimiento interior de ellos que pronto será evidenciado yo creo que ustedes se darán cuenta de que estos queridos niños los asombrarán con las verdades que se presentarán esto ya hace mucho tiempo que lo dijo Fungüey ¿vale? empezaron por América pero ya están aquí porque yo los estoy viendo yo estoy viendo a esos niños y me he puesto lo que quieran que en vuestra familia tiene que haber y que conocéis o si no conocéis a más de uno ¿vale? bueno pues aquí está el decreto de Fungüey yo estoy invocando al momentum de alegría del amado Fungüey para sostener el entendimiento interior del niño que sea o la persona que sea por si ya está crecidito ¿vale? pero si vosotros veis entre los niños que ahora tienen 20 años y los que tienen 10 hay una diferencia enorme enorme y son más listos para la vida yo no estoy diciendo que sepan más mal de la tiga ni nadie no, no, no estoy hablando de eso estoy hablando de inteligencia de verdad no de inteligencia lineal que se mide en los test inteligencia para la vida ¿vale? pues eso son los que hay que animar ¿vale? la señora amada señora amanecer es el complemento divino del orlín dice encumbrados bien arriba en la escalera de la evolución podemos ver a seres más desarrollados e inteligentes que se elevan más allá de nosotros y que a su vez miran hacia arriba aquellos que están en una escala aún mayor de evolución ¿vale? dice uy tú miras para arriba y ves los maestros los maestros miran para arriba y ven los maestros de ellos los maestros de ellos y ven los maestros de ellos y no se acaba nunca esto que vamos a tratar la vida en la escuela aquí dice el ladrón conector entre esas conciencias que se encuentran en diferentes grados de evolución se construye mediante la facultad intuitiva de cada orden subsecuente de seres se podría decir que los mayores son sirvientes de los menores ¿cómo? ¿no? ¿quién te lo muestra con nosotros? servicio servicio de la humanidad para la cacera entonces ¿cuál? ¿qué es lo que tienes que hacer tú con otro que tiene una conciencia más pequeñita de la tuya? sí y ese cuando tenga una conciencia superior tiene que hacer lo mismo para la conciencia más pequeña así funciona el universo no hay otra forma con demor dice cuanto más alto llegan estos seres inteligentes tanto más amorosos y humildes se vuelven y tanto mayor es el deseo y capacidad que tienen de atraer a todos los seres más cerca del corazón del padre claro si no fuese con humildad ¿cómo va a servir un ¿cómo va a servir un maestro a su discípulo? entonces es justamente al revés como nosotros funcionamos en el mundo de la forma a ver por eso decía Jesús los últimos eran los primeros dice esta inclinación abre sus conciencias con mayor conocimiento y verdad convirtiéndolos en canales receptivos y radiantes para aquellos que están aún más arriba en la escala y la cosa sigue así hasta el infinitum ¿vale? este infinitum es real dice no existe lo último para ninguna conciencia dice ya que la deidad misma está siempre en expansión así así que el universo no se acaba nunca no se puede acabar nunca no hay lo último nosotros con una mente finita y que le hemos puesto el final al mundo y el final a todos no lo comprendemos bueno al final del mundo lo pusieron los judíos cuando después nos copiamos los demás pero nosotros estamos siempre poniéndole el final a todo es como metemos esto en la cabeza que no existe el final de este modo la facultad intuitiva es esencial para el pensamiento consecutivo y se convierte en el mensajero que lleva el designo de Dios a la periferia más distante de cada uno del universo hacia eso se puede ir llevando todo a la cualquier parte del universo con la facultad intuitiva que el alumno sea lo que está pensando su maestro y aquí es que nadie venga diciendo que no tiene intuición porque es mentira es como el que me dice que no tiene Cristo interno es mentira pero me dice que no tiene corazón no es mentira el mundo tiene corazón que alguien lo demuestre lo saque por ahí y lo ven dice en el mundo de la forma cuando un individuo desea conocer a Dios su plan y designio abre la puerta de su conciencia pone en actividad esa facultad intuitiva y por medio de la misma recibe la porción de la verdad que puede recibir con beneflácito traduciéndola en felicidad y gozo para sí mismo al hacer esto procede a descargar como radiación para la elevación de la raza como dijera el maestro Jesús si yo fuera levantado a la tierra a todos atraería a mí mismo cuando tú subes de conciencia atrae a la gente que esté muy cerca de esa conciencia y cómo funciona eso pues por intuición vamos a ver cuando tú no tratas una persona cuando te vas a conocer a una persona dice que ya sé lo que piensa ya sé lo que va a hacer de todo ¿cómo te crees que llega a eso? esa es la conexión bueno ahí hay que ir muchos puntos y gomas ¿vale? pero bueno hay otras cosas por costumbre y todo eso pero vamos hay una parte que sí es que dice cuando un individuo llega a un punto donde está convencido de que ha alcanzado lo último que no existe en conocimiento y a causa del orgullo o la ignorancia cierra la puerta de su intelecto a la mera posibilidad de recibir cualquier concepto de la verdad ajeno a sus opiniones preconcebidas no ha hecho más que tapiar la puerta de su propia receptividad y enterrado su sentido de la intuición y se ha opto se ha ido a la mierda porque no voy a aprender nunca nada más porque si lo sabe todo yo conozco gente que son tan listas ya lo saben todo y tú dices uy pero si son los más tontos y para los que yo les dicen todo se cree que lo saben todo todo el mundo dice se cree que lo saben todo lo botaron en la boca y yo tengo una contestación para que lo digas y una mente se inventa lo que quieras eso es uno de los primeros el problema es que él se cree que lo saben pues ahí es cuando es cuando se vuelve uno tonto ¿vale? además ya no hace falta saber sobre todo yo tengo un teléfono y lo sabe todo la meta en internet y está todo tampoco es para tanto ¿vale? todo el mundo conoce a alguien así ¿eh? todo el mundo se ríe y dice que entonces ya ya ha perdido su sentido de la intuición y se ha autodescalificado para ser un conductor del designio de Dios el cual le está emanando constantemente a través de la fuente de vidas receptivas para manifestarse en la forma ¿sí? porque Dios está enviando constantemente ideas desde el rayo azul para que nosotros manifestemos ¿vale? y todo el mundo sabe eso en el retiro de Serapis Bay te dice lo mejor lo que sea vete al principio del no sé qué y ahora tú por intuición tienes que saber dónde es no te va a decir lo que es tú tienes que saberlo y si no lo sabes fuera te echa ¿por qué? porque no tienes esa conexión porque no es tu momento para estar allí tienes que ir creándola dice estamos sumamente agradecidos de que los chelas bajo nuestra dirección consciente estén también desarrollados en su facultad intuitiva pero hay que estar siempre alerta y no aceptar el mundo emocional propio en el mundo emocional propio esas ideas que pasan por la conciencia que pueden denominarse de esos ocultos de la personalidad hay muchas veces que tú dices bueno si hay si el maestro yo creo que el maestro quiere irme como la carta de chocón la de dos pisos a lo mejor no es el maestro quiere eso si no es tu elemental de los deseos al que está trincando que no se trincarse la carta de dos tiene medio ¿no? ¿sugío? no pero es verdad es verdad que hay gente que piensa que ya todo lo que que todo es discernible divino que sabe lo que tiene que hacer que mete la pata tú tienes que estar vigilando eso esto un poco raro pero el que le pasa lo sabe usted que está vigilando eso pues no sabe cuándo te está engañando ¿y quién te engaña? tu mente tu mente externa ¿vale? pues cuando sea así la calla a saber qué dice tú tienes que saber si es lo que hay que hacer o es un deseo de lo personal ¿cómo se sabe? con discernimiento lo ven dice yo me pregunto ¿esto es lo que Dios tiene para mí? ah sí pues es que lo tiene que hacer no es cosa de la personalidad ¿Dios quiere yo me pongo una tarta dos kilómetros de chocolate? no eso es del yo personal fijo sin ninguna duda la palabra clave es estar alerta y vengo a ustedes con amor presentándoles el material arriba de escrito para que estés siempre vigilante y defiernan en su recepción intuitiva ¿vale? siempre está la duda si o no siempre ¿alguna pregunta? ¿o lo sabéis todos? ¿o lo sabéis todos?